Le va a pegar el Pepe, la carrera, da la orden collado, agazapado la anguila, va el Pepe San, gol, gol de Lanús, se grita también en la planta, el arquero para un lado, el remate del Pepe San para el otro, gana el arranque del partido Lanús, 1 a 0, el Pepe San, que quiere ser el goleador del campeonato. Aquí le des más, acá está Ibañez, que bien que le hicieron, tocó para Leone, va Leone, metió el centro a Leone, y gol, 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 gol de San Martín, había tenido dos en el primer tiempo, una tercera y a cobrar, llegó Daniel Vega, gana San Martín en el arranque de, perdón que digo, empata San Martín y Lanús en el arranque del segundo tiempo 1 a 1, llegó Vega. Que no desperdició la oportunidad, después una muy buena combinación por izquierda, ahí vemos, teniendo la pelota a Ibañez, se la da a Leone, aparece Vega, perfectamente habilitado y define de zurda, derrotando a Bocio para estampar el 1 a 1, un poquito más de ilusión ahora para el Santo Tucumán. Viste, se me había secado la garganta. Qué bueno, ¿no? Quería dilapidar un par de cartuchos más, se termina el campeonato. Iba, juega Nieba, viene, mira, se mueve también Hoyos, el centro que viene, cabezazo, gol, gol, el Pepe, gol, 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 de Lanús. ¡Oh! Sí, el Pepe San, goleador del campeonato, 13 goles, gana Lanús, 2 a 1 a San Martín de Tucumán. Entró como Perico por su casa, solo. Perico y los amigos, ¿no? Nadie lo marcó a San, increíblemente, un jugador de la categoría de San, olvidado por la defensa. Ahora, vemos el tiro de esquina, allí va la pelota al medio del área, nadie tomándolo a San, y el gol de cabeza para estampar el 2 a 1. Y además de todo esto, en el momento en que Satt convertía, Sebastián Romero, Chirola Romero, marcaba el segundo gol de gimnasia en La Plata. Igual que el hinche y sus sentimientos intransferibles. Acá está Ramiro Leone, para hacer el centro, Turdo que se pasaba, el cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol, Serrano! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! Llegó Serrano, están 2 a 2, la vergüenza, la dignidad de San Martín, 28 minutos del segundo tiempo. Libre, tan libre como San, en el segundo gol de Lanús, estuvo Jorge Serrano en esta aparición en el área de Lanús. Veamos el tiro libre con Zurda, que va a ir casi al punto del penal, un poquito adelante. Allí está Serrano, mete el frentazo y gol. No obstruye la visión de Bocio, un jugador de San Martín que estaba adelante. Veamos, a ver. Cabezazo. El 2 a 2. Y lo veremos en fútbol de primera esta lucha. De sacar la duda. Leone, Benes Castro. Una duda menor, ¿no? Jugando Lagos, recibiendo a Frisler, acá va Frisler, amagó, lo tapó Jutito Saavedra. Abrió para Biglieri, buscará amagar Biglieri, tratará de llegar al fondo y sacar el centro Biglieri. Y el cabezazo, gol, Lagos. Gol de Lanús. Llegó Lagos para ponerle sentencia al partido. Gana Lanús. 3 a 2 en Tucumán. Y esto está terminado. Y Lagos convierte su tercer gol en el campeonato. Y Lanús demuestra su dignidad. Sigue yendo al frente y gana el partido porque es mejor, claramente mejor que San Martín. Buena jugada individual de Biglieri que hace la de un win antiguo. Gambetear y desbordar para habilitar a un compañero mejor ubicado. Allí va al centro. Lagos, otra vez libre, dio muchas ventajas el fondo de San Martín. Y el partido se pone 3 a 2. Le tiraron un proyectil a Bocio. Qué pavada, ¿no? Le está mostrando. Dos proyectiles. Algún tonto. Algún imbécil, como siempre. Ya termina el partido, ¿no? Ya se termina. Sepamos perder, muchachos.